Cuando el amor se acaba y no hay más pasión Llega la soledad que invade el corazón Uno se siente tan triste, uno se siente tan solo Uno presiente que ella tiene otro amor Por eso trato de buscar en otro amor El calor que nunca encontré en ti Me dejaste tan vacío, tu cariño no era mío Se ha cansado de luchar mi corazón Y me refugió en la soledad para no llamarte Para no llamarte Y mi alma me pregunta cómo podré olvidarte Ese amor no queda nada, comprendí que no me amaba Ay qué triste es el querer cuando el amor se acaba Uy, yo te di lo que soy No lo supiste ver Tan solo me querías Tú no me querías Tú no me querías Hoy lo pude entender Y me refugió en la soledad para no llamarte Para no llamarte Y mi alma me pregunta cómo podré olvidarte Oh, 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 oh Ese amor no queda nada Comprendí que no me amaba Ay qué triste es el querer cuando el amor se acaba Y me refugió en la soledad para no llamarte Para no llamarte Y mi alma me pregunta cómo podré olvidarte Oh, 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 oh Ese amor no queda nada Comprendí que no me amaba Ay qué triste es el querer cuando el amor se acaba Cuando el amor se acaba Cuando el amor se acaba Cuando el amor se acaba